Si me mata no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas aunque tarde mi alma que jamás debiste tu dudar de mi Si por algo me llevaran beso te estaré adorando desde mi prisión En mi celda escribiré a tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si me marco pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Si la vida me la dan tus brazos no habrá prisionero más feliz que yo Que yo me la dan tus brazos no habrás cyberme